Nadie sabe responder cómo eran los inquilinos del domicilio de la calle Cedro Español y Avenida del Cedro, en el municipio Ciénega de Flores, Nuevo León. Los vecinos de la zona se preguntaban cómo habían logrado enterrar los cadáveres de tres personas, las cuales, hasta este lunes, habían pasado desapercibidas. Fue, precisamente, el olor lo que llevó a las autoridades a descubrirlos. Según los reportes, los agentes atendían el homicidio de un sujeto ocurrido a las afueras del inmueble, cuando percibieron un olor fétido. A la espera del dictamen de los forenses, se cree que murieron por heridas de bala. Por el asesinato del hombre, identificado como Ramón Romero Martínez, de 41 años, ha sido detenido un presunto implicado. Varios propietarios del vecindario han asegurado que la casa era utilizada como punto de venta de droga. Las autoridades no descartan que en el domicilio se pueden encontrar más cuerpos, por lo que han solicitado una orden de cateo para ingresar a la propiedad. En Ciénega de Flores, al norte de la ciudad de Monterrey, ha sido identificada la presencia del cártel del noreste fundado por la familia Treviño Morales. Las autoridades mexicanas han señalado que la historia criminal de este clan se inició cuando el matrimonio de Rodolfo Treviño y María Arcelia Morales procreó una extensa familia de trece hijos de los cuales, al menos seis han estado involucrados en el narcotráfico, Juan Francisco, alias Kiko Ozuna, Arcelia Echelo, Irma, Alicia, Rodolfo, María Guadalupe, José, Ana Isabel, Jesús, Miguel Ángel, alias El Zeta, 40, Óscar Omaro El Zeta, 42, Alejandro, Cristina y Adolfo. Actualmente la organización criminal es dirigida por Juan Gerardo Treviño, El Huevo, quien se encontraría en el estado de Tamaulipas. El estado gobernado por Samuel García está convertido en un oasis para la delincuencia. De acuerdo con Le Mapa Criminal, la droga llega a la región a través de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, y la organización de los Beltrán Leiva. La zona del norte, que comprende los municipios de Desabinas Hidalgo, Anáhuac, Lampazos, General Treviño y Agualeguas, está dominada por el cártel del Noreste. La radiografía criminal de la entidad fronteriza sitúa a la organización del Golfo en los municipios limítrofes entre Nuevo Lían y Tamaulipas como China y Bravo. Las disputas entre ambos grupos criminales son territoriales. La influencia de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en Nuevo Lían es más reciente. De acuerdo con los informes de inteligencia, ambos tienen interés en la entidad por el tráfico de drogas, armas indocumentados y robo de hidrocarburos. Para ambas organizaciones trabajan al menos seis células delictivas, encargadas de distribuir drogas sintéticas en Monterrey. En el municipio de San Pedro opera un grupo criminal denominado Los Gatos, vinculado a la organización de los Beltrán Leiva. En la capital del estado y las zonas norte y sur de Nuevo Lían, se ha identificado la presencia de células independientes que venden cristal, droga más barata, de fácil acceso y altamente adictiva. En 2010, Nuevo León, al norte de México, vivió tiempos muy sangrientos, luego de que grupos criminales de la región tomaran el control de las fuerzas de seguridad.